¿Qué es el recalentamiento? Quisiera que me digan si lo tomamos con recalentamiento, el ejemplo que vimos el otro día, creo que sí, ¿no? A ver, ¿alguien? Sí, ingeniero. Anotamos dos prismas, ¿no? El recalentamiento, aunque sea con una temperatura muy alta, pero lo hicimos para poder hacer una comparación del valor obtenido. Creo que ese fue el caso que planteamos del ciclo Rankine con recalentamiento, pero el otro caso lo voy a marcar con otro color para que lo podemos apreciar. La extracción de vapor en esta condición, creo que la identificamos con el número 6. En el intercambiador de calor de contacto directo se mezcla con el líquido subenfriado, creo que lo llamamos a este punto 5 prima. A ver, ¿alguien que me pueda avisar? Sí, ingeniero. Cinco prima. Y cinco prima se mezcla con seis, ¿y qué número le pusimos acá? ¿Siete? Siete, ingeniero. Siete, que luego en la otra bomba se comprime hasta ocho. Sí. Sí, ingeniero. Ok, entonces, a ver, vayamos anotando los datos, si hicieron las cuentas, para que podamos hacer un repaso rápido. Los datos 1, 2, 2 prima, 3 prima, 4 prima, son conocidos. Entonces, habría que comenzar por determinar el trabajo de la bomba 1, que va a ser igual a menos v sub 4 prima por la presión intermedia menos la presión p sub 0. Pero si alguien calculó esto, por favor, me dice la cifra. Estoy esperando. Son una montonera y no participan. ¿Alguien hizo las cuentas? Porque si no la hicieron, entonces lo dejamos acá nomás y que cada uno se arregle como pueda. Pregunto, ¿alguien hizo las cuentas? Nadie. Bueno, entonces, borrón y asunto nuevo. Voy a volver a dibujar el esquema de la instalación, porque a partir de este esquema vamos a proceder 算 wracando ahí. Arran carlos. Arran carlos. Arran carlos. Arran carlos. Arran carlos tienen una altura. Bueno, el caso que hemos analizado es el caso que corresponde al intercambiador de calor de contacto directo. La otra versión es la que corresponde a un intercambiador de pared y es el caso que vamos a presentar a continuación. Entonces, no sé qué número le vamos a poner. A ver, por acá pusimos 2, como siempre, por acá pusimos 2' que podría ser este mismo dato que tenemos en el diagrama TS u otro corregido por el límite de temperatura. Así es, el 2''. Aquí ya lo ponemos así, 2' para respetar el límite de máxima temperatura. Luego tenemos la extracción de vapor que sale de la turbina a una presión intermedia, como el 6 que aparece acá, que se dirige hacia el intercambiador de calor de pared. Por el otro lado, marcamos 3' cumpliendo con esa restricción de título superior a 0.9. Por acá marcamos líquido saturado saliendo del condensador. Y por acá marcamos el estado 5 de líquido subenfriado, que es como este que aparece acá, en el diagrama TS. Y entonces, observen que hay en este intercambiador de calor dos entradas y dos salidas, porque los flujos de vapor de calefacción que viene por acá y del líquido subenfriado que ingresa por este lado, no entran en contacto, se mantienen separados justamente por una pared que es buena transmisora de calor. Entonces, le vamos a poner acá, si el líquido que va a salir del intercambiador de calor a partir de calentarlo con 6, me refiero al 5, va a salir con la máxima temperatura posible. Entonces, ¿qué estado será este que estoy marcando acá, de retorno a la caldera? Teniendo en cuenta que 5 es esto que aparece en el diagrama TS. ¿Lo ven? A la presión P1. ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Sí, ingeniero. Ingeniero, ¿se escucha? Ingeniero, ¿se escucha? Líquido saturado, ingeniero. Líquido saturado. ¿Qué número le pongo? Si me están siguiendo, usted sabe. ¿Cuál es el líquido saturado a la presión P1? Si lo tiene marcado acá en el diagrama, ¿lo ves? Uno, fíjese que uno, una de las ventajas que tiene este intercambiador de calor de pared es que permite que el líquido que está siendo calentado en el regenerador alcance la máxima temperatura posible, que es la que corresponde a la presión P1. ¿Por qué este estado 5 corresponde a la presión P1 como este estado 1? Entonces, justamente por el hecho de mantenerse los flujos separados, entonces se puede bombear de 4' hasta 5 con la presión P1. ¿Me comprenden lo que estoy diciendo? Uno. Eso por una parte. Por otra parte, este vapor de calefacción 6, que podrá ser vapor 100% o una mezcla, cuando pasa por el intercambiador de calor para que deje toda su carga de calor transferible, deberá salir en una condición como la 10, que por lo menos sea una condición en la cual todo el vapor se convirtió en líquido, es decir, se dio todo el calor que podía ceder. El problema, mejor de más que el problema, el asunto ahora es saber qué hacemos con esta corriente, que finalmente, como esto debe operar en circuito cerrado, debe retornar de alguna forma a la caldera. Entonces, acá se presentan dos opciones, que ahora las voy a mostrar en este dibujo que estoy haciendo, en la parte derecha superior. Esto es 5, esto es 1, esto es 6 y esto es 10. Note usted que esta corriente 1 se encuentra a la presión P1, pero esta corriente 10 está a una presión intermedia. Si yo quiero devolver este líquido saturado hacia la caldera, ¿qué debo hacer? ¿qué tengo que hacer con el fluido 10 para que pueda ir hacia la caldera? ¿comprimir? ¿comprimir? ¿y entonces qué tengo que instalar? ¿una bomba? ¿una bomba? ¿un compresor? Esta bomba va a operar así. Va a bombear la corriente que corresponde al estado 10 hasta una condición 11 que corresponda a la misma presión P1 que la de la corriente 1 para que acá se puedan reunir e ir de vuelta a la caldera? ¿qué será 11? ¿en qué condición se encuentra el fluido en 11? usted tiene por acá líquido saturado si usted comprime un líquido saturado ¿en qué se convierte? ¿líquido sobresaturado? no, no, no sobresaturado líquido comprimido líquido comprimido líquido comprimido 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 entonces acá en este punto de mezcla usted va a mezclar líquido saturado 1 con líquido comprimido 11 y el resultado será un 12 que será también líquido comprimido si esto lo trasladamos a este dibujo entonces tendríamos esta situación esto es 11 esto será 1 pero esto será ahora 12 ¿estamos de acuerdo con el esquema que estamos haciendo? ¿se entiende? sí, en general ok si trasladamos digo estos datos ahora al diagrama TS fíjese fíjese que ahora mejor dicho antes usted tenía bombeo de 4' a 5' y de 7' a 8' es decir una bomba a continuación de la otra esto significa tener instaladas las bombas en serie sin embargo en este caso que estamos mostrando acá cómo están puestas las bombas dentro de la instalación ¿es en serie? ¿o es en paralelo? paralelamente paralelo entonces acá tenemos bombeo en paralelo mientras que en el caso anterior teníamos bombeo en serie todos esos detalles importantes a la hora de interpretar los esquemas o los ciclos entonces ahora traslademos los datos a ver me voy a buscar otro color para que se pueda visualizar la cosa en el diagrama entonces lo que está ingresando a esta bomba ¿se ve el amarillo o no se ve? se ve genial esta primera bomba uno ahora comprime desde cuatro primas líquido saturado hasta cinco líquido comprimido pero este líquido comprimido a la presión P1 es decir el proceso que estamos planteando en la primera bomba es este ¿se nota en el diagrama TS? sí en general ok esto por una parte entonces cinco cuando pasa por el intercambiador de pared alcanza la máxima el máximo calentamiento cuando el estado cinco se convierte en uno por otra parte seis que es el vapor extraído de la turbina cuando pasa por el intercambiador se convierte en esto que antes lo pusimos siete pero que ahora lo hemos denominado diez líquido saturado a la presión intermedia y este líquido saturado a la presión intermedia en la bomba dos se comprime hasta la presión P1 generando este estado que ahora lo marcamos con once y en este sitio fíjese en el esquema a la derecha se mezcla uno se mezcla con once y genera un intermedio doce quiere decir que a la caldera está ingresando este líquido comprimido doce ¿está clara toda la operación que hemos hecho? Sí ingeniero usted tiene un bombeo de cuatro prima a cinco y otro bombeo de diez a once y entonces fíjese que los dos procesos de bombeo ahora se encuentran en paralelo bueno hecha esta modificación de bombear el condensado que se genera en el intercambiador de calor de pared hacia adelante de vuelta a la caldera y con la necesidad de instalar otra bomba ya podemos hacer cuentas preguntas a ver si es necesario aclarar algo y si no entonces voy a proceder a a las cuentas y vuelvo a insistir en algo que dije antes lo más destacable del intercambiador de calor de pared es que el líquido que sale de este intercambiador de calor es el más caliente posible más caliente que en el caso de este contacto directo so ya preguntas me ha quedado chico el pizarrón pero voy a tratar de escribir cosas acá a la derecha No voy a repetir algunas cosas porque usted ya las sabe Fíjese que la modificación que se está introduciendo a partir de este nuevo planteamiento Se localiza en el lado izquierdo del ciclo, ¿cierto? El lado derecho no se toca, quiere decir que el trabajo de la turbina en la primera sección El trabajo de la turbina en la segunda sección, eso se mantiene sin ninguna alteración Entonces de lo que deberíamos preocuparnos es lo que ocurre con el bombeo Y entonces, trabajo de la bomba 1, ¿a qué va a ser igual? Cuénteme Menos P sub 4 prima por P sub 1 menos P sub 0 Es decir, la máxima menos la mínima presión Trabajo de la bomba 2, ¿a qué va a ser igual? Menos volumen específico del líquido saturado en el estado 10 por P sub 1 menos P intermedia Cuando usted tiene Trabajo mecánico, entonces ahora podemos escribir las expresiones de potencia ¿A qué va a ser igual la potencia de la bomba 1? Trabajo mecánico 3 prima por trabajo de la bomba 1, ¿a qué va a ser igual la potencia de la bomba 2? Flujo mecánico 6 por trabajo de la bomba 2 Y acá es necesario que aclaremos que el flujo mecánico 6 es igual al flujo mecánico 10 Y este es igual a su vez al flujo mecánico 11 ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, ingeniero Ok, entonces una vez que tenemos la potencia de la bomba y tenemos la potencia de la turbina Si quieren escribimos, ¿a qué va a ser igual la potencia de la turbina 1? El flujo mecánico 1 El flujo mecánico 1 El flujo mecánico 1 Le hemos puesto acá 2 doble prima, ¿no? Entonces tendríamos que poner acá 2 doble prima Por trabajo de la turbina 1 Potencia de la turbina 2 Es decir, la transección ¿A qué va a ser igual? El flujo mecánico 3 prima La turbina 2 Si quieren, noto algo más Este es el flujo mecánico 2 doble prima Es igual al flujo mecánico 6 Más el flujo mecánico 6 ¿Se ve esto último que he escrito o no se ve? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sigue Sigue Por último El calor suministrado ¿A qué va a ser igual? ¿Se da el calor suministrado a la caldera? ¿En qué proceso? ¿Cuál es el proceso que ocurre en la caldera? ¿Lo ven? Desde 12 hasta 2 Y en el recalentador desde 2 hasta 2 doble prima Como todo este proceso es el flujo mecánico 6 Como todo este proceso es isobárico Entonces podemos escribir esto Menos esto Y el flujo mecánico 6 Y el flujo calórico suministrado en la caldera Será igual al flujo másico 2 doble prima Que es el que pasa por caldera y recalentador Llega la turbina por Q sub 1 Y entonces ya estamos en condiciones de escribir La presión de rendimiento Sumando alegráicamente todas las potencias Positivas y negativas Me refiero de turbina, de bomba Y dividiendo por El flujo calórico total suministrado Ahora Cuando usted tenga que hacer este cálculo Usted se va a encontrar con la necesidad de Tener Conocimiento de por lo menos La relación que existe Entre 6 y 5 O entre 6 y 2 doble prima O entre 5 y 2 doble prima Es decir, cualquiera de estas relaciones No sé cuál es la que va a aparecer Pero si quieren Anotamos la expresión A ver Sería esto Flujo mágico 2 doble prima Por Trabajo de la turbina 1 Más flujo mágico 3 doble prima Trabajo de la turbina 2 Menos Y voy a borrar el esquema Para tener espacio Para tener espacio Trabajo de la bomba 1 Más flujo mágico 3 doble prima Trabajo de la bomba 1 Más flujo mágico 6 Trabajo de la bomba 2 Y todo esto Y todo esto Y todo esto Dividido por Flujo mágico 2 doble prima 2 doble prima Por Q sub 1 Bueno La cosa es que Usted puede Fíjese Relacionar Los distintos flujos mágicos Porque ya escribimos antes De que el flujo mágico 2 doble prima Es igual al flujo mágico 6 Más El flujo mágico 3 Prima Que a su vez Es igual que Allá Flujo mágico 3 prima Lo ven Acá quedó en el dibujo Esto es 2 doble prima Ingresando la turbina Saliendo por 6 Y saliendo por 3 Prima Entonces Con esta expresión Matemática Y esta otra Usted va a poder Encontrar Por ejemplo La relación Entre 3 prima Y 2 doble prima O La relación Entre 6 Y 2 doble Prima Para ello Usted tiene que hacer Los balances Correspondientes En el intercambiador De calor Que como les he dicho Tiene Y como usted lo ve En el esquema Tiene Dos entradas Y dos salidas Entonces vamos Rápidamente Escribir Las ecuaciones Que corresponden A dicho Sistema Cuando yo les digo Que hagan las cuentas Estoy tratando De que el asunto Se vuelva práctico Y no sea Pura charla Pero parece Que no me están Dando bolillas Bueno Cada uno Sabe lo que hace Ya somos grandes ¿No? Entonces dibujo ¿Qué entra por acá? ¿Qué marcamos acá? A ver Alguien Que me esté siguiendo 5 Que sale por acá Uno Uno Por acá tenemos 6 Por acá tenemos 10 10 ¿No? Sí Ok Entonces tenemos Entrada por 5 Y por 6 Salida por 10 Y por 1 Entonces escribimos Entrada Flujo másico 6 Más Flujo másico 5 Igual Al flujo másico 1 Más Flujo másico 10 Y como este dispositivo No intercambia Con el medio exterior Calor Y trabajo mecánico Entonces todo se Reduce a Un balance De Entalpías Como el que estoy Anotando De estas dos Depresiones Vamos a poder Obtener O esta relación O esta relación O si quieren La relación Entre 6 Y 5 O entre 5 Y 6 ¿Está claro? Sí, ingeniero Es importante Que usted observe Que acá El flujo másico 5 Es igual Al flujo másico 1 Como el 6 Es igual Al flujo másico 10 Bueno Con toda esta información Y los mismos datos Del ejercicio Que dimos para hoy Que nos lo hicieron Van a poder Entretenerse Este fin de semana Haciendo las cuentas Entonces Espero tener Los dos resultados Tienen bastante tiempo Hasta el día martes Como para Practicar ¿Está bien, ingeniero? ¿Está bien, ingeniero? Bueno No sé si Hay alguna Pregunta Algo que Debamos añadir Y si no Ya sabemos Que tenemos Previsto Para el martes Es importante Que trabajen Algo Ustedes Y además De todo Lo que estamos Conversando Como siempre